En la habitación donde está el taco hay un radiador, que es una cosa así y tiene como cosas así, las barras estas que tienen los radiadores. Y las barras estas es como esto así, que aquí abajo es gordo, pero no tanto. Esto es el radiador y esto es esto. Y esto ahí por delante y por detrás por el lado de la pared. Pues fue el taco, se estaba asustando de no sé qué, fue a aterrizar en el radiador, pero aterriza muy mal. Como cae mal ahí, y entonces es como que se resbaló y mete toda la pata, se le cae toda la pata, pero entera ahí hasta la pechuga. Como en este lado, pero entre la pared y el radiador, se mete entero ahí, como pisando ahí cayéndose con fuerza, además con la inercia. Y entonces se levanta luego, se recoloca, pero al recolocarse, su pata, la pata de una paloma, es como algo así, ¿no? Bueno, esto parece una rodilla inversa, pero en realidad es el talón. El talón estaba aquí metido, ¿no? Esta es su pata. Y está aquí. Y aquí dentro está el resto de la patilla. ¿Qué pasa? Que el talón es gordito, ¿no? Esto es más fino por aquí, pero por aquí es como que se le metió, para explicarlo bien, se le metió el talón por aquí al meter toda la pata y luego lo subió para arriba. Y entonces tenías como una bola, ¿no? Imaginemos que su talón es, como es gordillo, es bola con palo, ¿no? Pues la bola, el hueso se ha metido por aquí abajo y se ha subido hacia arriba y entonces ya no se puede sacar. Y además está, esto estamos hablando de radiador contra la pared, o sea, hay como dos dedos de distancia y está ahí con la pata metida, ¿no? No hay mucha distancia para operar ahí. Y está intentando salirse ahí, ¿no? Y volviéndose un poco nervioso. Entonces lo cojo yo, yo sin haber, esto tardé un rato en darme cuenta, ¿no? Lo único que sabía es que tenía la pata encajada. O sea, le intento desencajar, veo que no se puede, ¿no? Yo intentando sacársela por aquí arriba, ¿no? Su tobillo ahí, yo sacando ahí. Venga, si he entrado, esto sale, si he entrado, o sea... Y no sale, ¿no? Y digo, uff, ¿y ahora qué hago? Connie no estaba, estaba de viaje. Y estaba yo solo en la casa y digo, ¿ahora qué hago? Esto no sale. Y no le puedo dejar, bueno, sí le puedo dejar, pero le dejo. Y se vuelve, se intenta salir él, ¿no? Se pone a volar y tal. Se cae y entonces se... O sea, se puede hacer mucho daño, ¿no? Si se cae por aquí y se resbala con la pata enganchada al otro lado, se la puede partir. Entonces no le podía dejar sin más, pero tenía que dejarle porque tenía que ir a buscar aceite o algo para engrasar eso y a ver que salga. Entonces le dejo, voy corriendo a la cocina a buscar aceite. No hay aceite en esta casa porque como no cocino, no había. Entonces, bueno, digo, cojo un vaso con agua. El agua al menos algo hará. Entonces voy ahí y le echo agua en la pata para humedecer. Que hará un poquito ahí de menos de fricción. Le intento sacar, ¿no? Y no sale y no sale yo pensando, uff, ¿qué hago? Aprieto, cojo ahí y saco... Si aprieto ahí, uff, y sale, se estrechará un poquillo y saldrá. O le partiría el hueso. No lo sé. Pero, ¿qué voy a hacer? No hay otra. O sale, o sale, o sale. No se puede quedar aquí. Entonces estiro, estiro un poquillo y... Y empiezo a ver sangre. Y digo, o no. No lo puedo sacar de aquí. La voy a dejar coja. Le voy a tener que arrancar la pata prácticamente. O sea, si la saco de aquí es directo al veterinario. Y no podía ir al veterinario porque había estado en contacto estrecho con alguien que había dado COVID. ¿Vale? Hace un par de días. Que esa es otra. Pero bueno. Estaba ahí, estaba en la mierda, ¿no? Estaba como situación, situación. Y además se estaba empezando a poner nervioso. Al principio estaba quieto el taco mientras lo agarraba. Pero ya estaba empezando a incomodarse y estaba empezando a... Quita, que me la saco yo. Iff, situación tensa. Y es como, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No funcionará el agua. Tendrá que funcionar el aceite. La dejo otra vez, salgo corriendo. Bajo a la casa, a la cocina de mi madre. Cojo aceite, subo. Le echo aceite por toda la pierna ahí. Empregando todo ahí. Porque digo, que se engrase bien. Si esto no funciona, estoy muerto. Que se engrase bien ahí todo. La pata, ahí está la pechuga y todo. Todo de aceite. Intento sacar, no. No hemos conseguido nada. No hemos conseguido nada. Eso no desliza. Este hueso de ahí, esto, no cabe. Simplemente no cabe. Y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ni siquiera tengo el móvil encima. ¿Qué hago? Voy a tener que estirar. Voy a tener que decir, bueno, mala suerte. Estiro hasta que salga. Si se queda coja, si se queda coja. No hay otra. No hay salida. Pero me daba pena. Y estaba ahí como no. Y dije, no, a ver un momento. Si ha entrado, igual que ha entrado, tiene que poder salir. Me analicé el radiador y vi que efectivamente esta parte estaba más ancha, ¿no? Tenía que haber entrado por ahí y sacar. Pero es como, ¿cómo coges su patilla, no? Que es esto. Y se la estiras para que esté así, ¿no? Teniendo en cuenta que esto es el radiador y esto es la pared. Y hay aquí un centímetro. Y tienes que hacer que la paloma esté tranquila y estire la pata. Y luego sacarle la pata hacia afuera. Imposible, prácticamente. Imposible. Pero dije, intentamos un rato. Estuve un rato ahí metiendo los dedillos ahí agarrados. Primero de todo, la tuve que estrujar ahí contra... Porque claro, para que vuelva... Como se había metido ahí con la inercia y tal, le tuve que meter la pata ahí, embutirla contra el hueco entre el radiador y la pared ahí. Para que saliese más. Luego metiendo el dedillo ahí a ver si... La patilla ahí, la patilla que la tenía ahí que... Se la había subido al principio hacia arriba contra la pared, ¿no? Para que la sacase hacia arriba, pensé que sería más fácil. Y luego ya no podía bajársela hacia abajo. Así que estaba ahí metiéndosela con la de esto. Y de repente, ¡fuf! Salió. Y yo, ¡uf! ¡Uf! Menos mal, no le he tenido que arrancar la pata a una paloma. Menos mal. Menos mal. Pero la tiene inflamada, no la apoyaba. Se le ha quedado ahí... Un poco rota, así que está. Así que nada. Le tuve que empezar a dar antiinflamatorio y meterla en una caja para que no intente volar. Lleva ya... Media semana. Media semana, una semana casi. Metido en una caja, pobrecilla. No le gusta. Quiere salir a mirar por la ventana. Le hemos llamado ya al veterinario. Y ha dicho que 10 días más mínimo. Metido en la caja tomando antiinflamatorio. Pobre paloma. No puedo. No puedo dejarla ahí, pobrecilla. No le gusta. Y claro, a diferencia del resto, tal vez la que menos, no aprecia compañía humana. Entonces tampoco es que pueda ir ahí a darle unas caricias o decirle hora o algo. De hecho, tengo que cogerla dos veces al día. Sacarla. Que no le gusta nada. Se pone muy nerviosa. Le da mucho miedo. Abrirle el pico y echarle media jeringa así de antiinflamatorio. Es traumático. Más para mí que para ella. Pero también para ella. Y todo porque fue torpe. Y ahora tengo que ir a todos los alrededores de la casa. Porque se suben. Les gusta subirse. Y ponerles, pegarles un papel por aquí con cinta. Para que no puedan meter sus patosas. Y luego se cagan encima del papel. Así que hay que ir cambiando el papel. Es una situación no muy agradable. Es lo que hay. Es lo que hay. Las palomas son un poco patosas a veces. Y lo pago yo con mi salud mental. Con razón no quieres que viva en la calle. Efectivamente. Imagínate que hace esto en la calle. Una paloma que la lía de esta manera en tu casa. ¿Cómo va a sobrevivir en la calle? Pobrecilla. ¿Cómo va a sobrevivir? ¡Gracias!